señoras y señores buenos días buenas tardes buenas noches recuerda suscríbete y comenta este contenido ya somos casi 100.000 seguidores 100.000 suscriptores así que por favor si se ven en este vídeo y no te has suscrito darle el botón rojo que está abajo no te cuesta nada suscribirte les quiero compartir hoy un vídeo esto fue una entrevista que le hizo un poco y hicieron bonkoy frangio a yo mil de la 95 poco y frangio de la 95.7 hay o mil yo me habla de chocolate de joe júnior habla de los temas que tiene con el danny habla del disco que va a sacar ahora dice que tiene alrededor de 60 temas con el danny que van a salir habló de meco habló de que va a sacar primero el disco de él solo y luego va a estar sacando los discos de las canciones de yo mil el danny habló de que chocolate y él no tienen arreglo luego de estos chocolates le tiró les voy a poner también lo voy a estar poniendo por aquí como pueden ver las respuestas de chocolate chocolate muy ofendido con él diciendo que él optó que iba a perdonarlo pero que igual no lo va a perdonar yo me dice que entre él y chocolate no va a haber nunca ningún arreglo que como uno también la cosa está lejos de que pase pero bueno yo creo que tiene más chance de relance con yo mil que chocolate era miren aquí lo que lo que dijo yo me dejaba los comentarios esperando un yo mil completamente que es que lo que iba a pasar con yo me con con la carrera de militares si van a salir muchas canciones conectar y que están ahí guardar y no entonces como plan de estrategia no quería sacarla ahora muy reciente ya que sacamos disco los champs y soy un reciente y entonces me enfoque en sacar un álbum mío solo que ya también sabe que siempre se genera ese ese modo de subestimal de coño que va a pasar coño mil cómo va a ser ahora las canciones con él solo y entonces hace como dos meses hice un disco y ya lo termine de mezclar y hermano va a ser algo tan grande y tan diferente que la gente no se espera la gente no tiene noción de lo que hace en la calle entonces por eso estoy bien contento estoy bien enfocado trabajando ahora en todas las cosas los vídeos voy a comenzar ahora con la producción lo que sí te puedo garantizar que va a ser algo diferente en un canto visto por parte de yo mil y la carrera de humilde tales y va a calentar miami y el resto del mundo estoy seguro en esto en esto no 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 va a estar el dani porque como te explico son son como ocho temas o diez o diez o diez canciones que tengo pensado sacar que es con los míos solos son ocasiones mía un disco completamente inédito mío pero a mí tengo ahora ahora mismo casi como 60 canciones creo que para el mes de agosto julio estoy saliendo con otro disco de humilde dani como tal ahora viene una canción con jaco que ya está hecha es otra con el micha y estamos ahí estamos y creo que dan y vienen muchas problemas que tengo ahora mismo en plan como 60 canciones dan y entonces quiero sacar por lo menos cinco canciones de humilde dani al año tú sabes para mantener por lo menos aquí a diez años la gente está escuchando temas inéditos están y que nunca la gente se imaginó de aquí a varios años más van a ir saliendo te entiendes como estrategia ahora quiero refrescar un poco lo que es como militante que enfocarme en lo que va a ser humilde solo porque humilde danis y esa mantiene van a seguir saliendo canciones muy duras los champions era como decirle era una fusión desde lo que es como dar la música para tenía de todo este disco que estoy preparando ahora mismo mío solo es con una audición sumamente internacional por eso es que decido que es algo bien diferente que la gente nunca ha visto por qué razón porque el objetivo es es llamar la atención de los actores internacionales no es más y que ponga la atención en qué día guau estos chamaquitos son de cuba esto suena en cuba esto esto está esto se está haciendo en cuba lo que hay aquí en cual hicimos todos aquí lo que es ya nosotros lo logramos hemos tenido unos cuantos palos entonces ahora creo que el enfoque es volver a hacerle llamar al mundo la atención de que aquí en cuba existe un movimiento músico para y que existen buenos artistas que lo está representando ese es mi objetivo como tal con este disco que va a salir la hora que después y se llama perreo 2030 perreo 2030 tuviste el valor de pararte y pedir un cambio para cuba desde dentro en medio de unos premios yo creo que sí yo creo que nosotros los artistas debemos siempre aprovechar cada oportunidad y no salir hablando por hablar ni hablando atacando ni faltando el respeto sino más mensajes certeros y mensajes a la hora que sea a la hora correcta y creo que si cada artista pudiera aportar su granito arena en darle un mensaje motivador para para nosotros los cubanos ya que somos una comunidad bien dividida bien con mucho dolor detrás y creo que ya es hora de empezar a cambiar un poco esa manera de ver las cosas que de que no sea un delito dar tu punto de vista poner tu criterio tu opinión siempre y cuando vuelvo y te repito hermano siempre y cuando se hace falta el respeto creo que sí hacer creo que eso lo necesitamos y creo que uno de los principales cambios que debe tener el cubano por hoy porque no existe que todo el mundo podamos pensar iguales ni que todos seamos iguales entonces si cada quien expone su punto de vista siempre y cuando sea a favor de los suyos a favor del bienestar de su gente creo que siempre va a ser valido hay mucho dolor por parte del exilio y también por tanta división que hemos vivido tanto los cubanos a través de todos estos años hermano yo me pregunto a veces y cuando se va a cambiar la mentalidad no solamente de este lado este lado es principal culpable que debe cambiar mucho la mentalidad porque se está demostrando yo por hoy tenemos un país que está pasando un momento crítico pero también hay que cambiar mucho la mentalidad del lado ya también sabes en la manera de dar los mensajes que sean mensajes constructivos positivos porque es un tema muy 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 delicado y sensible porque hay mucho dolor y mucha historia y creo que que los cubanos antes de opinar de política primero hay que respetar los ambos ambos lugares porque hay mucho dolor hermano todo 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 se está aclarando contigo todos los chismes que te han tirado toda esa pila de cosas que te han dicho una pila pero la verdad es una sola y siempre al final siempre todo se revela y siempre se dicen las cosas bueno he tenido que ser fuerte tú sabes he tenido todos estos años he tenido que aguantar bien fuerte y creo que mi gente mi equipo mis amigos también me ayudaba muchísimo a controlar esos impulsos de cada cosa que se dice uno o sea es bien bien difícil controlarse eso sabiendo que están diciendo tantas informaciones tantas mentiras y tú tienes que aguantar eso y tener que te pongan carteles en los cuales no son papi es bien difícil aguantarse y no salir disparado como tal por la red entonces yo creo que ha sido una de las cosas que me ha ayudado ha sido dejar que el tiempo defina todo porque al final los que saben son mis hermanos son los que viven conmigo constantemente sabe quién es yo me sabe los real que somos como tal entonces y la verdad de todo tú entiendes nosotros sabíamos la verdad y sabemos la verdad y por eso vivimos tiempo es tiempo y yo por hoy poco después de cinco años que se ha dicho tantas cosas hoy mirador por hoy tantas cosas que se han aclarado y yo no y no he tenido y yo no he tenido que decir nada no entiendes la gente solo está demostrando y la gente solo está diciendo la realidad la verdad porque es una sola ronco no 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 es otra es la capacidad de perdón de yomil tú crees que podrías pasar página seguir caminando adelante y decirle a todo el mundo tranquilo vamos a recogernos perdonar a toda la gente que han hablado más de ti yo no soy una persona rencorista te lo juro yo no soy una persona ahora mismo amiga quien me hace algo como tal y y pasa el tiempo y yo después puedo perdonarlo porque lo he hecho con mucho con muchas personas con muchos colegas que a lo mejor han tenido algún impulso y me han dicho algo y después pero hay cosas y cosas sabes hay un punto ahí que es el punto del límite que cuando ese límite se pasa y entran a términos personales y más cuando caen en como decimos nosotros cuando en eso en ese tipo de descaro de difamar de de tentar y de jugar con un prestigio y con él ya esos son otros 20 pesos cuando le faltan el respeto a tu mamá cuando le faltan le faltan el respeto a ti sin tú haberle faltado el respeto tú sabes hay manera a lo mejor que yo podemos ser amigos y podemos discutir a lo mejor te puedo decir algo que te pueda oler y te puede herir y eso es por poder remediarse pero que Dios seamos amigos y que yo me encargue destruirte tu vida de difamarte de faltarle respeto a tu familia te mereces en términos personales en ese tipo de cosas constantemente porque no que sea una cosa que te lo digo y después a lo mejor ya no no están están hecho su carrera a base es entonces creo que que ahí yo creo que no existe aparte no no me hace falta lo sabes tengo tengo muchísimos amigos tengo muchísima gente que me quieren entonces yo lo que creo que esa persona en este caso chocolate como tal creo que que es una persona que él y yo nunca nos vamos a entender ni arreglar por la grave falta de respeto y yo también conozco de personajes de quien se trata porque yo también venimos a la secundaria y yo sé quién ellos van y en realidad público por él no lo conoce pero yo sí lo conozco yo sé cómo es él entonces en este caso con este personaje no tengo nada absolutamente nada que ver y en el caso con ojito es por su lado y yo por el mundo y ahí para allá con las demás personas he tenido las mejores relaciones y tiene las mejores intenciones de un futuro porque a lo mejor opera reenstalar una mitad qué pasó con meco que ya 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 reculó él dice que ya ya entregó los derechos que ya está mejor la relación con él no yo sinceramente yo con el meco no tengo relación porque pasa eso que pasó con lo que te estaba comentando con este caso con aquel persona fue algo parecido igual el meco parece que lo mató la conciencia o el mismo se dio cuenta que estaba actuando mal tiendes y parece que el mismo o la misma gente le están diciendo hermano no es porque es algo sumamente antiprofesional y de la manera que él lo quería hacer ver la manera correcta luego me lo explico yo mire tener un grupo de sacar canciones a los locos ni yo mire tan y no es un grupo de tú decir dale vamos a gastar todo porque si fuera así hace rato ya estuvieron saliendo todas las canciones tan y por esas mismas canciones que tenía mejorado que no son muchas son tres canciones nada más solamente que tenía mejorado es tan y no eran ni canciones terminadas eran canciones maqueteadas esas mismas canciones nosotros las teníamos grabadas nosotros lo que nunca salieron por estrategia entonces mejor no puede a modo de buscar sonido no puede estar diciendo de que va a sacar y que dice dani grabó un disco porque no es así porque dani es yo me les dan y nosotros todas esas canciones estaban ahí de hace años y nunca han salido hay canciones como solabaya que fue muy chulo que esa canción yo la hice en el 2016 y entonces esas canciones ahora fue cuando nosotros dijimos bueno es momento de sacar esta canción creo que es así gracias a dios que se reconoció y y por lo menos intentó limpiarse pero igual está es como decir que el hueco está hecho en la pared porque también o sólo falta respeto de ofenderme gravemente públicamente cuando llegó con el meco ni hablado ni nunca le he hecho absolutamente nada malo ni a él ni a nadie no sé creo que en su momento si sale de este momento yo no he escuchado las canciones te lo juro de verdad corazón he escuchado las canciones he escuchado la música en su momento cuando tenga que escoger bien las canciones veré si podré escoger alguna de esas canciones que que muchas de esas canciones ya como te digo la tengo grabando aquí conectar y con otra música con todo pero bueno si hay algo de lo que él envió que está que está interesante de que va a salir y a lo mejor este break en su por ciento pero no es como que algo prioritario ni que tampoco el meco es algo tan tan guau que mira yo las canciones no eso no creo que eso no influye mucho como tal en las cosas que vienen en un futuro la sinceridad es bien difícil encontrarlo en una persona y creo que es una de mis virtudes o a lo mejor puede ser uno de mis efectos porque también por ser sincero uno hay veces que se mete en problemas pero creo que la sinceridad vale más y pesa más que cualquier otra cosa por eso que soy así y no voy a cambiar ni por nada ni por nadie y voy a seguir siendo el mismo robertico que salió ahí del barrio centroana que no ha cambiado ni por la fama ni por nada sabes así mismo voy a seguir siendo de la misma persona siempre empezó el precursor de que ojalá que puedas volver a hacer un buen concierto y que tu carrera hacia adelante como te decimos somos el mismo equipo porque al final todos somos cubanos y siempre vamos por el bien de todos nosotros así que cuenten conmigo para que sea igual vamos rey dale